Atréfico de Tucumán, un recibimiento histórico señores, que quedará en la retina para todo lo que estuvimos hoy, hasta ahora en este estafio. Hola que tal, como les va, muy buenas noches. Este recibimiento es para Locay, este recibimiento es para Atlético Tucumán, que ya está en el campo de juego. Aquí lo tenemos, junto a dirigirlo por Héctor Rigolla, que viene de ganar el huracán, que quiere sumar de tres, que quiere ganarle a Boca. La verdadera fiesta se está viviendo en el estadio de Atlético Tucumán. Este es el recibimiento para el conjunto local, aquí lo tenemos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!